Desde el último 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 tiempo se volvió, contigo que la hora de la comida subida en el que regresó a la comida. ¡La comida se hizo! ¡Por favor, por favor! ¡Pues de comer! Todo se ve suculento, ya quiero que sea hora de hacerlo, Popo! A mi, me estaba muy amagadando. ¿¡Puedo hacerlo!? ¡Pu! 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 Bueno, Toma, tú estás pendejo, que hijo! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí Yo la veo y digo qué rica chuleta, ¿tú lo dices? No, señor Eso último fue muy gay Este niño es sucio y eso me encanta ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Algunos centímetros más tarde? Increíble ¿Cómo puede tener tanta suerte? Eh... rey ¡Muy nada de todo! No me traigo. ¡Toele como te quiero dracar! ¡Ya vee bebía! Esas son ofertas. ¿Qué es lo que puse? ¿No está bien? ¿ NP한 llena de calor? Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno de todas formas Híjole, ese Brian me cayó gordo, levanta sus guamazos Señor, el Brian es real, cálmese A la mañana siguiente También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó No señor, usted está muy equivocado Oye, que idea tan, tan estúpida ¿Qué? ¡Yaboo! YAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sheriff SONNA KANJI DE HAZIMATTA TENSHITO NO DOKYO SEIKATU MIX KAME OREA SARA NI DERO DERO NI AMAYAKASARTE ITA SOSTE MECHA MECHA NEBUSOK DATTA ALGUNOS TAL VEZ MUERAN PERO ES UN SACREFICIO QUE ESTOY DISPUESTO A ACEPTAR NO, YABA, GAKKON IKAITO DEBA IMASUGA CATAZUKETE, VATASIMO GAYSITU NO SHITAKO SÍ, ESPERA, QUE ESTAMOS HABLANDO EN SERIO OK, QUIZÁS TENGAS UN PUNTO PERO INTERESANTE, INTERESANTE VAMOS A VER QUE DECISIÓN TOMA NESTRO BUEN AMIGO LO ENTIENDE LO ENTIENDE, LO ENTIENDE, GRACIAS A DIOS LO ENTIENDE UY, QUE CHICA TAN LINDA ¿PORQUE ESTÁ LA POLICÍA AFUERA? NÉE, CAO HIRRO HIDO QUE NO? UAH, HONTO DA, MAJI DE CAO HIRRO HIRRO JAN NANKA, TUITEN JANÉ TZU, DE, TENSHITUKI DE QUE TIEN RAZÓN, TIEN RAZÓN ES QUE LA VERDAD, ES LA VERDAD ES UNA MUY BUENA PREGUNTA LA VERDAD Y NO SÉ QUE CONTESTARTE ONACA CUITA ZENZEN SIĚAVACE JANAI AH, SHINTARO SAMA AH, NO, ALGO ME DICE QUE ESTO VA A TERMINAR MAL NO SÉ POR QUÉ THE HIRUMESI TAY TURU ве Tomutu, Niki ZII STAY NANY NNA NA Sí, sí, obvio, obvio, obvio. ¿Tocmito no? ¿O bento? ¿O bento o tsukuro? ¡Nancha de! ¡Ah, ya sé lo que tienes! ¡La palabra con A! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomodachi! ¡Tosite! ¡Eyo o jota yo! ¡Sinpai! 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 ¿Hm? ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Nani! ¡Nan! 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 ¡Oock Tzok! ¡Oock Tzok! ¡Oock Tzok! Esto se está poniendo ya... ¡Cuidado! Oye, suplicar por su alma Bueno, hay que seguir con la vida Se dice gracias, maldita cerda malagradecida Única Te quiero No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh No, 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 no Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo No, 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 no